Qué aburrido jugar al fútbol en cuarentena, ¿eh? Bueno, mientras plateo solo, te paso unos datos sobre el COVID que son súper importantes. Fija atención. Por cada recuperado que done plasma, recuperarán a nueve personas contagiadas. Abajo a la izquierda. Hay más de 9.000 recuperados, así que si todos donáramos sangre, la situación del COVID en nuestro país estaría más que controlada. Vamos a insistir con el mismo ángulo. Abajo a la izquierda. Entonces, ¿queremos salir de la cuarentena? Pidámosle a los recuperados que nos ayuden. Fuerte y al medio. El Cucaiba convoca a donar plasma a pacientes recuperados de COVID-19. Al ángulo izquierdo, arriba. Va. Reciben donaciones de plasma de pacientes recuperados de COVID-19. El Hospital de Clínicas, de Comba y al medio. Hospital El Cruce, arriba a la izquierda y con tres dedos. Hospital Posadas, de tres dedos al mismo lugar. La Fundación Hematológica Sarmiento, que estaba al travesaño. El CEMIC, fuerte y al medio. Y el Hospital Alemán. Te dejo todo anotado acá abajo. Y un teléfono, ¿ok? Vamos con el sobrante. Así que acordate, si tenés algún conocido que haya pasado por el coronavirus, decíle que donen plasma. De paso, donen siempre plasma, porque salva vidas, ¿ok? Así vamos a salir más rápido de todo esto y vamos a poder volver a jugar de fútbol juntos. Entre otras cosas. Gracias. Monólogo número... Cuando ya por 1960, puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía la austral. Es decir, el austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí, sí existía don Álvaro. Sí, señores, sí, don Álvaro. El papá de la nena. Si bien don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de industria allá por el año 55, la Libertadora, que no tiene nada que ver con la copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes don Arturo Frondizi no existía el ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el tesoro y entonces con un ministro de Hacienda tipo Sereico alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro, si la misiadura trajo a la ministra de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa es que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Soderay se mandó la famosa frase hay que pasar el invierno. Y pasaron y pasaron los inviernos y ya las primaveras aparecieron y aparecieron. Lo único que no apareció fue la guita. Y también, por aquellos años 60, comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi. En realidad, el primer planteo fue el 8 de julio de 1958, pero en dos años le enchufaron 30 planteos. Y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la pomada. Calcule lo que habrán sido 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? pegó un persalto, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un interticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón y cuando Poggi se dio vuelta y dijo ¡acá está! Y quedó de aracana. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía, don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápidas, se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión es que don Pinedo se las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como Highlander II, Tiburón II, Rocky II, una cosa así. Como el tema de la hay que pasar el invierno, estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa, inventó el empréstito patriótico el 9 de julio, llamado también los bonos de Arzú Garay. Los que se nos quedaron, en la verdad, se ganaron muchas guitarras, los que no nos pudimos quedar, ¿para qué les voy a contar? Mientras tanto, los militares que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos, hicieron una raya, dijeron, Colorado de este lado, Azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente les ganamos una bomba que nos reventara la casa. Estábamos tranquilos, porque tanto Azul como Colorado decían que todo lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria, de donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illia, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conocen. Don Arturo Humberto Illia nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo y entonces, mi amigo Juan Carlos Pugliese, asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía, suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los tres años los muchachos de la gileta le dan el raje a don Arturo Humberto Illia y designan en elecciones limpias y por unanimidad, tres votos, a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía en la época del enfrentamiento entre Azules y Colorados haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado es porque a veces la gente destiñe. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato. La CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo y los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le decían mochiste, era una manga de boludo. ¿Pas qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Illia era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos. fueron rápidos y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años porque en el 66 hubo avances porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes, grandes neuronas avanzaron. Avanzaron hacia las fronteras y se las tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se las volvió a tomar. En total, que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger, más era que había mantenido el Dorra más o menos estable, pero de pronto apareció don José María Danino Pastore y como el Dorra ya estaban 350 mangos, le arrancó dos cero porque inventó el peso ley 18.188, íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Zonganía, pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el cordobazo, el rosariazo y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970 los muchachos le dieron la gracia con los servicios prestados a don Juanca primero y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviton. Roberto Marcelo Leviton es el único presidente en toda la historia de Argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. vea, escúchame, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre, no había una foto de él. Cuando la noche de la sexta apareció Leviton presidente la gente preguntaba ¿pero presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo cuando lo designaron él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo en bolas que a los gritos estábamos, la verdad. Por fin Don Leviton apareció y dijo soy el presidente y se sentó en el señor a esperar órdenes. Lo que pasa el problema fue que mientras estaba esperando las órdenes empezó a jugar un jueguito que decía pese a todo yo soy el presidente. Don Lanuce que era el inmediato superior no le gustó nada la cosa pero no se va no se viene Don Leviton lo destituye a Lanuce Lanuce escucha eso caza el tubo y lo destituye a Leviton y como donde manda teniente general no manda general de brigada Leviton volvió rápidamente al anonimato cansado ya de echar presidente había echado dos Don Lanuce pensó para pensar como yo nadie como yo entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe astuto el hombre y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN gran acuerdo se mandó al coronel Cornichelli a verlo a puerta de guerra a mi gran amigo Juan Carlos Juan Carlos no Juan Domingo Juan Domingo Juan Domingo cangallo y le dijo que si entraba en el GAN le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha el viejo dijo lo primero lo primero casó la mosca lo dejó al gobierno con el GAN y con las ganas y entonces Don Lanuce se echivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina pero como la Fresilina tenía nombre de antibiótico lo cambiaron por Fresjuli escuche Fresilina Fresjuli Fresjupo son todo remedio del vivo laboratorio viene en el Fíldora en los Inyectables en el Supositorio úselo como le dé la gana muy bien chicos como están aquí a bordo del automóvil bueno el colegio se ha comportado conmigo me ha dicho profesor en honor a todo su esfuerzo le vamos a poner un auto mucho más rápido y aquí estoy arriba de esta Ferrari pasaba recién ahí Don Tato Bores creo que no amerita mi recapitulación una parte a veces de la clase que damos se llama recapitulación que es lo que vimos en la clase anterior creo que es desde el humor Don Tato Bores en ese histórico monólogo número 2000 hacía una recapitulación desde el año 1960 hasta 1973 que seguramente con la nueva llegada de Perón de Juan Domingo Perón que vamos a ver más adelante entonces no hace falta seguramente ninguna recapitulación lo ha hecho perfectamente desde el humor Don Tato Bores que durante mucho tiempo en los domingos por la noche en la televisión hacía un recuento de lo que había pasado en la semana pero en esa oportunidad hizo un recuento histórico que vale la pena ver en su totalidad nosotros hemos usado nada más y editado un pequeño un pequeño segmento de eso pero bueno ahí lo ha contado todo desde el humor y con grandes verdades porque hemos visto la revolución argentina la noche de los bastones largos el cordobazo la persecución no solo al peronismo sino al comunismo al que pensara distinto a la imposición de nuevos sistemas de estudios que se quería imponer para de alguna manera tratar de que los jóvenes pensaran como el sistema de gobierno quería y así impedir un pensamiento libre y crítico la cuestión que después del cordobazo Onganía debió renunciar y ahí se instaló como bien dice tanto un presidente de facto con tres votos los tres votos eran de las fuerzas armadas ¿no? la aeronáutica la marina y el ejército y lo designaron a Marcelo Leviston que la verdad no lo conocía nadie y así arrancamos este capítulo el último la segunda parte de la revolución argentina los montoneros se dan a conocer con el secuestro del expresidente Eugenio Aramburu el hecho conmociona a la opinión pública y al propio gobierno ya que Aramburu era el hombre elegido para una retirada ordenada de la revolución argentina ante el fracaso de Onganía la aparición del cadáver del general Aramburu y la incapacidad del gobierno para aclarar el crimen terminaron con Onganía que fue depuesto a su vez por otro golpe militar en los sótanos comenzaba a sonar más fuerte el rock nacional que fue cambiando de la inicial imitación de los modelos extranjeros hasta adquirir una personalidad propia gracias a Lito Nevia y Tanguito Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Ledingston quien pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia del general Alejandro Agustín Lanuce durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera el ERP secuestró a distintos empresarios y los montoneros coparon pueblos de Buenos Aires y Córdoba por algunas horas los dos grupos guerrilleros asaltaban comisarías y bancos en busca de armas y dinero y se tornaban cada día más poderosos Verón desde Madrid alentaba la actividad guerrillera y hablaba del socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos mientras que para evitar que Ledingston siguiera con sus proyectos tendientes a frenar todo intento democratizador alcanzó un acuerdo con las principales fuerzas políticas entre ellas el radicalismo conocido como la hora del pueblo los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y a respetar los principios democráticos las juventudes de clase media que habían crecido en hogares antiperonistas empezaron a descreer de las teorías de sus padres y se acercaban al peronismo en el que veían una alternativa de cambio así fue creciendo la juventud peronista conocida como la JP vinculada a la actividad de los montoneros en lo económico Ledingston trató de dictar medidas de corte nacionalista que desviaran la atención sobre la cada vez más importante presencia de las multinacionales y los inversores extranjeros convocó para ocupar la cartera de economía a Aldo Ferrer un economista progresista en ese contexto promovió la ley de compre argentino que intentaba dar a las industrias nacionales gran parte del mercado interno la nueva política marcaba una ruptura con la línea económica liberal impuesta por Krieger Bacena pero la opinión pública mantenía su escepticismo frente a estos cambios Ledingston con su política pretendidamente populista no logró conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura política y perdió además el apoyo decisivo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que no veían con buenos ojos esta vuelta al nacionalismo económico en febrero en febrero de 1971 el gobernador de Córdoba Camilo Uriburu declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante el cordobazo a la que comparó con una víbora venenosa Uriburu le pedía a Dios que le deparara el honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza de esa víbora a los pocos días el país se sacudió con un segundo cordobazo llamado por sus protagonistas Viborazo el Viborazo pondrá fin a la breve gestión de Levinston y a su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo el 26 de marzo de 1971 Lanús se asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable la violencia guerrillera crecía el descontento popular también Perón sumaba día a día más adictos y la continuidad del gobierno militar se tornaba muy difícil de sostener Lanús se evaluó correctamente que el principio de solución a los múltiples conflictos pasaba por terminar con la proscripción del peronismo y decretar una apertura política que permitiera una transición hacia la democracia en ese contexto nombró en el ministerio del interior a Arturo Morroy de reconocida militancia radical propuso un gran acuerdo nacional entre los argentinos el GAN y anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973 yo creo que en realidad dentro de la revolución argentina había dos proyectos el de Onganía y el de la Nuse sintetizando y simplificando como en la revolución del 30 había dos proyectos el de Uruguro y el de Justo y si uno hace una analogía y hay bastantes elementos para construir esa analogía Onganía es 35 casi 4 décadas después una reedición del proyecto neocorporativo de Uruguro como el anuncio es tres décadas que además el anuncio era sobrino de Justo por eso cuando el anuncio se recibe de su teniente en los años 30 justo que era presidente le entrega el sable en el colegio militar el anuncio es justo la madre del anuncio era justo es una resuerta de reedición del proyecto de Justo de acuerdo de negociaciones de los militares con las fuerzas políticas para encontrar es decir el verdadero proyecto del anuncio era ser otro justo el verdadero proyecto del anuncio es que él fuera electo en elecciones a través de una coalición como hubiera sido con Justo en realidad el proyecto que fracasa entre en la negociación con Perón y fracasa a los partidos políticos se les restituyeron sus locales cerrados desde el golpe de Honganía y se les proveyó de fondos para que pudieran desarrollar sus actividades proselitistas creció la violencia y los partidos se unieron en la hora del pueblo el 22 de agosto de 1972 16 guerrilleros que habían intentado huir de la cárcel de Rawson fueron fusilados en Trelew por tropas de la marina el hecho quedó en la memoria popular como la masacre de Trelew Lanuce se esforzó en preservar la unidad de las fuerzas armadas mientras administraba la transición a un gobierno civil Perón pudo volver el 17 de noviembre de 1972 tras 17 años de exilio él me dijo un día la única vez que lo entrevisté me dijo no pero en Argentina son todos peronistas digo no general si son peronistas lo que son peronistas son antiperonistas si todo gira en torno a mi él me dijo entonces en la entrevista que le hice en Madrid en el 79 me dijo yo voy a volver a ser presidente de la Argentina yo lo miré incrédulo y mi cara le había reflejado y él me dijo usted cree que no yo creo que no le dije y por qué y por qué mire para comparar a los grandes de la Argentina murieron todos en el exterior usted que me dice que me voy a morir en Madrid no sé si en Madrid pero su movimiento va a volver al poder usted no entonces me miró con ojos muy tristes y me dijo como usted comprenderá la entrevista terminó llevábamos tres horas hablando simplemente le digo una cosa señor Ernesto dijo el general Perón yo no voy a volver porque yo fui muy bueno voy a volver porque los que me reemplazaron fueron muy malos voy a volver porque cuando tuve todos los diarios a favor me echaron los tengo todos en contra voy a volver el ejército impidió a los militantes peronistas acercarse al aeropuerto de Seiza para recibir al viejo líder el primer contacto se produjo al día siguiente cuando Perón volvió a poner en práctica su histórico saludo desde los balcones de su residencia de la calle Gaspar Campos en Vicente López frente a una multitud compuesta mayoritariamente por jóvenes a poco de llegar Perón designó como candidato a la presidencia a Héctor J. Cámpora su delegado personal y a Vicente Solano Lima un dirigente conservador para ocupar la vicepresidencia el radicalismo en elecciones internas eligió la fórmula Ricardo Balvin Fernando de la Rúa el 11 de marzo de 1973 el peronismo tras 18 años de proscripciones volvió a triunfar en las urnas el voto de los jóvenes y de los sectores independientes que confiaban en que el peronismo llevaría adelante un proceso de cambio con justicia social había sido decisivo en el triunfo peronista bueno chicos de alguna manera se los vine advirtiendo ya hace algún tiempo a partir del 55 la violencia el bombardeo a la plaza de mayo la revolución libertadora Aramburgo y la proscripción y persecución al peronismo con el famoso decreto 4161 donde se prohibía hasta pronunciar la palabra Perón Eva Perón y todo lo que fuera peronista luego el fusilamiento a aquellos que se levantaron contra ese poder de facto en el movimiento que se llamó Juan José Base como vimos recuerdan el movimiento cívico militar que fue sofocado por el gobierno de Aramburu y se ordenó el fusilamiento a todos los cabecillas luego como vimos la democracia monitoreada cada vez que un gobierno democrático no hacía lo esperable por los militares y por el sector social que los militares representaban listo golpe de estado hasta que llegamos al gobierno de Honganía también golpe de estado en el 66 que es lo que venimos tratando últimamente persecución nuevamente al peronismo ahora se adhieren al comunismo porque también estamos en pleno desarrollo de la guerra fría y en esos contextos que yo recuerdan les dije también tengan en cuenta los contextos de la segunda guerra mundial y de la guerra fría y de la revolución cubana para poder entender qué es lo que va a pasar o está pasando en la república argentina y como les decía les advertí sobre la escalada de violencia en algún momento la gente iba a tener que responder en algún momento se respondió pero ya no de manera violencia casual sino de una violencia organizada acá lo voy a dejar que ustedes solo piensen porque para mí de mi opinión no se pueden justificar estos hechos pero sí nos llevan y nos podemos acercar a entenderlos qué provocó el nacimiento de las organizaciones civiles armadas en la mayoría jóvenes que componían los distintos partidos políticos y dentro de esos jóvenes algunos grupos no todos decidieron tomar las armas como el ejército revolucionario del pueblo más cercanos a las ideas de izquierda y del comunismo los montoneros dentro de la juventud peronista digo dentro de la juventud peronista porque no toda la juventud peronista decidió tomar las armas solo algunos de ellos y empezaron a llamarse con el nombre de montoneros y saltan a la palestra en la noticia y son conocidos cuando secuestran y luego de un juicio que ellos mismos realizan al general Aramburu lo sentencian a muerte y ahí se enciende todavía aún más la violencia recuerden que había hecho también Aramburu en contra del peronismo y sus persecuciones ¿no? insisto no se justifica pero podemos llegar a comprender pero también antes de eso antes de los montoneros antes del ejército revolucionario del pueblo o el ERP como dije cercanas y días de izquierda los dos movimientos ¿no? le intentan poner un orégano a ese condimento que es la figura del Che Guevara que trasciende absolutamente todos los partidos políticos y todos quieren que el Che Guevara aún luego de su fallecimiento de su muerte lo tratan lo tratan de vincular a su propio partido pero les decía que anteriormente también habían surgido grupos armados ¿dónde y cómo? y en el 1966 primero durante el Cordobazo y luego durante el Viborazo veamos ahora entonces las distintas agrupaciones armadas civiles en respuesta a este tipo de persecución y cómo se organizaron y cómo actuaron 1966 marca el inicio de una década asignada por la violencia política en Argentina ese año llega al poder un nuevo gobierno militar presidido por el general Juan Carlos Onganía cuando asume Onganía el conflicto internacional llamado Guerra Fría se encuentra en pleno apogeo el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos intenta frenar el crecimiento de su principal enemigo y competidor el bloque comunista comandado por la Unión Soviética y con presencia en América Latina a partir de la revolución cubana de 1959 una de las primeras medidas que toma el presidente Onganía es la puesta en marcha de la doctrina de seguridad nacional una estrategia trazada por el gobierno de Estados Unidos que aumenta la participación de Argentina en la Guerra Fría la doctrina de seguridad nacional determina un cambio de rol en las fuerzas armadas de los países del bloque capitalista que ya no deben actuar en defensa de las fronteras y la soberanía sino en función del combate al comunismo según sus postulados las fronteras que importan son las ideológicas y el enemigo al que hay que combatir está dentro del propio territorio desde 1963 a 1966 el Pentágono ha entrenado en sus centros especiales de Panamá a 18.000 militares latinoamericanos la dictadura de Onganía pretende imponer en el país una disciplina de cuartel a la prohibición de todos los partidos políticos añade un fuerte clima de represión y censura en los primeros días de 1967 Onganía lanza un plan económico sumamente antipopular la respuesta de la sociedad no se hace esperar en todos los puntos del país las críticas al gobierno crecen en ese contexto autoritario un sector de la sociedad argentina y en particular una parte importante de la juventud empieza a considerar a la lucha armada revolucionaria como la forma de cambiar el sistema en el surgimiento de esa idea influyen la simpatía que despiertan las luchas de liberación nacional en Argelia y Vietnam las revueltas estudiantiles de París y México y fundamentalmente la fascinación que genera el triunfo de una revolución socialista en América Latina la revolución cubana una victoria que muestra al socialismo como una alternativa real para los latinoamericanos a todo esto en 1967 un argentino con un papel decisivo en la revolución cubana es asesinado en Bolivia mientras intenta extender la lucha revolucionaria ese argentino pronto se convierte en el ejemplo para una generación Ernesto Che Guevara hasta la muerte del Che las experiencias de organizaciones guerrilleras en Argentina han sido pocas y no demasiado eficaces pero en septiembre de 1968 en la provincia de Tucumán un grupo perteneciente a las autodenominadas fuerzas armadas peronistas intenta instalar un foco guerrillero en la localidad de Tacorralo si bien la tentativa fracasa pocos meses después en Campo de Mayo un grupo armado perteneciente al comunismo revolucionario ataca un pequeño camión del ejército reduce al personal y roba unas pocas armas este acto realizado por las autodenominadas fuerzas armadas de liberación inaugura en Argentina la modalidad de la guerrilla urbana una forma de lucha que será mucho más significativa que la guerrilla rural en un país donde gran parte de la población se concentra en las principales ciudades llegado mayo de 1969 la situación del gobierno militar se complica huelgas movilizaciones y ollas populares se multiplican por todo el país el clima de represión termina por licuar las diferencias entre los sectores opositores más combativos es así que muchos obreros peronistas curtidos por casi 12 años de lucha y proscripción confluyen con dirigentes estudiantiles y una nueva generación de militantes de izquierda a esta nueva avanzada opositora pronto se suma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo corriente de la iglesia católica que impulsa a muchos jóvenes cristianos a tomar el camino de la revolución en los últimos días de mayo de 1969 la paciencia de la población ante los excesos de la dictadura se acaba un levantamiento popular bautizado como el cordobazo hace temblar al gobierno de Honganía a partir del cordobazo la movilización popular se instala como un método de lucha efectivo al mismo tiempo la violencia revolucionaria comienza a ser vista como una opción por muchos sectores de la sociedad en poco tiempo a las organizaciones armadas que ya existen en el país como las fuerzas armadas peronistas y las fuerzas armadas de liberación se suman las fuerzas armadas revolucionarias agrupación de orientación marxista nacida de la experiencia de un grupo insurgente creado en Bolivia por el Che Guevara para principios de 1970 los actos de la guerrilla argentina se convierten en noticia cotidiana Juan Domingo Perón desde su exilio en Madrid envía una carta a los dirigentes de las fuerzas armadas peronistas en la que avala la violencia de sus acciones como ustedes bien saben el momento es para la lucha no para la dialéctica política porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia sino ante una violencia mayor 1970 marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras en el mes de mayo una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu figura emblemática del antiperonismo nada se sabe de los autores del secuestro posteriormente una nueva organización guerrillera llamada montoneros se hace cargo del hecho los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre justa y soberana con perón en la patria perón o muerte montoneros el mismo mes de la aparición de montoneros durante un congreso de un pequeño partido de orientación marxista el partido revolucionario de los trabajadores se conforma una nueva organización guerrillera el ejército revolucionario del pueblo ERP a diferencia de otras organizaciones el ERP separa claramente acción política de acción militar el ERP es el brazo armado el partido revolucionario de los trabajadores el brazo político bajo la conducción del joven economista santiagueño Mario Roberto Santucho el ERP pronto se convierte en la organización guerrillera más activa del país con presencia importante en las provincias de Córdoba Santa Fe y Tucumán la principal diferencia entre el ERP y montoneros es que el ERP decide mantener una distancia crítica del peronismo al que considera un movimiento burgués y populista en marzo de 1971 en la provincia de Córdoba un nuevo levantamiento popular bautizado el Viborazo provoca la caída de Roberto Marcelo Levinston el sucesor de Honganía y obliga a hacerse cargo del poder al verdadero hombre fuerte del ejército el teniente general Alejandro Agustín Lanuse asediado por la creciente ofensiva guerrillera Lanuse no tarda en comprender que el regreso de Perón al país es inevitable por lo que intenta llegar a un acuerdo con el viejo líder que incluye el fin de la proscripción del peronismo y un llamado a elecciones para 1973 Perón que desconfía de las intenciones de Lanuse sigue alentando las acciones de la guerrilla peronista sabiendo que la agitación interna le da más margen de maniobra política con el comienzo de la nueva década las actividades de la guerrilla argentina se multiplican en 1971 el ERP decide abandonar las pequeñas acciones y realiza su primer operativo a gran escala el residencial barrio de Fisherton fue conmovido esta mañana por la noticia de que el cónsul de su majestad británica y a la vez perente general del frigorífico suite de Rosario señor Stanley Silvester habría sido secuestrado por tres posiciones como condición para liberar al cónsul británico los integrantes del ERP exigen el reparto de alimentos en los barrios pobres de la ciudad y la publicación de una proclama revolucionaria en los medios este tipo de acciones sirven para afianzar el prestigio de la guerrilla en amplios sectores de la sociedad en especial entre la juventud en julio de 1971 durante un plenario de las juventudes argentinas para la emancipación nacional uno de sus dirigentes Rodolfo Galimberti afirma que el nacionalismo revolucionario peronista será una realidad en todo el país hacia fin de año Perón convoca a Galimberti a una reunión en Madrid donde lo designa su delegado personal ante la juventud para 1972 las actividades de la guerrilla argentina consisten principalmente en el ataque a policías y militares y las organizaciones buscan financiarse mediante el secuestro extorsivo de empresarios por los que se piden cuantiosos rescates en abril del mismo año una célula del ERP secuestra y ejecuta a Overdán Salustro director de la empresa FIA el mismo día de la muerte de Salustro en la ciudad de Rosario un comando conjunto del ERP y las fuerzas armadas revolucionarias asesina al general Juan Carlos Sánchez comandante del segundo cuerpo de ejército el general de división Juan Carlos Sánchez había nacido en Villa Guillermina en el norte de la provincia de Santa Fe el 25 de septiembre de 1919 sus restos serán trasladados ahora a la capital federal para ser velados en el regimiento 1 patricio en el primer cuerpo de ejército la escalada de violencia desgasta aún más la imagen del presidente Lanuce quien acelera la salida de los militares del gobierno durante la etapa final de la dictadura se genera un intenso debate dentro de las organizaciones armadas como resultado Montoneros decide subordinarse a la conducción estratégica de Perón buscando construir un espacio político dentro de su partido a este efecto comienzan a tejer relaciones con otras organizaciones juveniles y en especial con la juventud peronista conducida políticamente por Rodolfo Galimberti para mediados de 1972 la juventud peronista y montoneros se convierten en un verdadero fenómeno de masas que alcanza una gran importancia dentro del peronismo en pleno estado de fervor militante las organizaciones armadas reciben una dura noticia en la provincia de Chubut un grupo de 19 militantes del ERP montoneros y de las fuerzas armadas revolucionarias detenidos por la dictadura logran fugarse del penal de Rawson en su intento por escapar del país son interceptados por fuerzas militares en el aeropuerto de Trelew acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas FARC ERP y montoneros que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita es factible y ellos lo han decidido así entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia reiteramos que esto una semana más tarde en la base naval almirante SAR 16 de los 19 detenidos son fusilados por efectivos de la marina de guerra la noticia de los fusilamientos produce una ola de repudio hacia las fuerzas armadas a la vez que genera una enorme simpatía por los guerrilleros a quienes muchos ven como jóvenes idealistas dispuestos a dar la vida por la causa del pueblo Ana María de Santucho Carlos Astudillo presente Adrián Tochi presente hasta la victoria muy bien chicos vamos finalizando estos dos capítulos de la revolución argentina en el próximo ya hablaremos de la vuelta del general Perón y todo lo que ocasionó este tipo de cosas y este tipo de vueltas y en qué condiciones estaba la Argentina en la vuelta de Perón luego de muchos años de exilio recuerden del golpe del 55 Perón se había exiliado pasando por varios países hasta llegar a España Madrid donde se pudo instalar pero hemos recorrido en dos capítulos arduos con mucho mucho documento para que ustedes puedan analizar y certificar fielmente qué es lo que están observando sacar una conclusión esto es lo más cerca o realmente ya abrazamos a la verdad histórica no hay otras no son miradas la verdad es una después estarán las interpretaciones que uno le pueda dar a las cosas yo les dije que la escalada de violencia iniciada iba a terminar en más violencia y ya vimos el surgimiento de grupos armados llamados guerrilleros y también llamados subversivos esto no se va a detener y cada vez la cosa se va a ir poniendo peor en lo que algunos llaman también los años de plomo en la República Argentina una parte triste de nuestra historia una parte negra de nuestra historia cada uno por su lado sosteniendo ideologías sosteniendo partes intereses económicos cada uno de los grupos representaban a distintos grupos de la sociedad pero bien aquí los dejo les voy a poner puntos subversivos para que ustedes mismos llamen a la reflexión piensen en todo lo que han visto piensen en todos los documentos ofrecidos y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones nos vemos en el próximo capítulo no me voy con ningún chiste ni con nada por el estilo porque lo que acabamos de ver aparte de iniciar todo este capítulo con una humorada del genial que ya no está entre nosotros Tato Gores para despedirnos no hay que más que irse en silencio y pensando saludos con el codo a todos nos vemos en la próxima nosotros no tuvimos delincuencia infantil ¿por qué? porque en Buenos Aires más de 50 mil muchachos tenían sus clubes se crearon 90 clubes de barrios donde tenían en lo posible cancha de fútbol de básquet boxeo de gimnasia de fin todas las actividades deportivas esos clubes los hacía el estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante por otra parte las escuelas profesionales donde el chico iba recibía un salario y a la vez estudiaba después de recibirse de operario iban a la fábrica estaban tres años de ahí podían pasar a las escuelas de aplicación que eran escuelas para formar sobreestantes jefes de talleres etc después de estar allí iban nuevamente a la industria y estaban dos o tres años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria eso fue para la masa es decir en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros donde antes estaba solamente admitido el oligarca porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles entonces solamente puede ir el que los paga nosotros suprimimos todos los aranceles para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada era gratis totalmente gratis el estado pagaba eso de manera que tanto el pobre como el rico podía ir era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100 mil personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones y hubieran salido más abundantes y curé mis heridas y me encendí de amor y quemé las tortinas y me encendí de amor de amor de amor de amor de amor y me encendí 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 CC por Antarctica Films Argentina